El ministerio está muy bien, gracias, porque no están conviviendo en el mismo foco infeccioso donde está nuestro hijo. Donde están padeciendo tanto las maestras, como dicen, no, no podemos dar la cara porque no somos quién. ¿Cómo que no son quién? Han sacado víboras del colegio, han sacado alacranes del colegio. Nosotros estamos al tanto de la situación que están viviendo en el barrio. Ya nos hemos comprometido. Esas mismas palabras que vos me las decís hoy, las escuché el año pasado y el año pasado. Y hoy a la tarde le van a mandar la primera solución a través del Ministerio de Desarrollo Social. Esta escena se registraba cuando vecinos de Ciudad Villa Retiro llamaron a Canal 10 para exponer públicamente la problemática que sufre el sector hace años. En el Jardín Voluntariado Argentino, los niños conviven con agua estancada, un foco infeccioso que ya les está afectando la salud en momentos en que el gobierno provincial intensifica la campaña contra el dengue. Después del mediodía va a venir una cuadrilla a limpiar, a cortar el pasto de acá del costado porque estamos al tanto del tema de los alacranes, el tema de las víboras. ¿Qué va a pasar con el agua contaminada que tienen ahí? Y bueno, por el momento ahora van a mandar un camión, según la información que yo tengo, para que por lo menos saque un poco el agua. Y va a venir la gente a ver cuál va a ser la solución que les van a dar en un futuro. Está toda una esquina tapada con aguas croacales, yuyo que llegan a más de un metro, hay víbora, han sacado víbora de la salita, se llueve el colegio, los chicos comen con el olor que hay, infección que hay, y nadie limpia porque no somos vallos de nadie. A la municipalidad no le corresponde, llamamos a otro no le corresponde. ¿A la provincia tampoco? A la provincia tampoco, hay niños que están enfermos del pecho, con granitos en la piel. ¿Cuánto hace que está esa especie de laguna que propicia que se propaguen los mosquitos? Y por lo menos 5 o 6 años. ¿Van a continuar con la medida hasta cuándo? Hasta que se haga algo, porque siempre es un barrio olvidado este. ¿Se sienten discriminados? Y sí, porque nos toman como que sí, cortan la ruta que somos siempre los negros villeros, y somos personas humanas como todos.